Este es un tutorial sobre cómo crear un sistema de usuarios desde cero, muy sencillo, muy simple, pero efectivo y seguro. Vamos a crear una página web, así que los lenguajes que vamos a usar son HTML, CSS para el diseño, PHP para el sistema y una base de datos MySQL. Para mí el primer paso es siempre crear un diagrama del sistema, por más simple o complejo que sea, como para tener las ideas claras. Para este caso vamos a suponer que nos contacta un cliente que es un artista y quiere crear una página web para exponer sus pinturas. Entonces vamos a empezar desde acá con el index, esta sería la página de bienvenida y vamos a tener tres secciones principales que van a ser tres tipos de pinturas diferentes. Primero, autorretratos. La segunda sección va a ser naturaleza muerta y la tercera sección paisajes. Para hacerlo simple, cada sección va a tener tres pinturas. Entonces, desde el inicio vamos a tener tres links que lleven a estas secciones. El artista no quiere vender las pinturas, no tenemos que hacer una tienda, pero la única condición para las personas que quieran ver sus pinturas es que se registren en el sitio web. Entonces, esta sección va a estar restringida. La única manera de ver esto va a ser registrándose y logueándose. Tal vez el artista quiere que se registren para obtener un email y luego mandarle a sus posibles clientes promociones, cursos de pintura, etc. De manera que cuando alguien quiera acceder a esta sección va a ser redireccionado a una página de login y también a un registro. También vamos a dar la posibilidad desde que desde el índice también se pueda loguearse o bien registrarse. El login, el registro llevaría de nuevo a la home o al login y entonces sí tendríamos acceso a esta sección. Hay muchos programadores que además de hacer el sistema también hacen todo el diseño. Como podrán ver, no es mi caso. Yo me dedico siempre a la parte del backend y siempre contacto con otros diseñadores que se encarguen de eso. O bien a veces los propios clientes me lo proporcionan. Entonces, en este caso vamos a trabajar con un diseño ya hecho, que sería este. Este sería el aspecto de la página. Es normal recibir un theme o una plantilla en formato Photoshop o algo similar y desde esa imagen tener que escribir el código. Eso sí lo suelo hacer, no crear el diseño pero sí pasarlo a código. Este sería el header. Este es el menú. Aquí estaría el contenido. Y el footer. Todo bastante sencillo. Ahora que tenemos claro el diseño y el funcionamiento, a esta altura tenemos que tener ya la plantilla y todos los recursos posibles. Estas son las pinturas, las tres secciones y las tres pinturas que van a ir en cada sección. Entonces empezamos a programarlo en nuestro servidor local. Tengo el server montado con XAMPP. Entonces aquí nomás voy a crear una nueva carpeta con el nombre de nuestra página que sería pincent.com. Y acá va el archivo principal, index.php. Es una página bastante sencilla. Si tuviera que hacerla de verdad creo que haría todo en un solo archivo. Pero para mantenerlo más simple, más limpio y poder explicarlo mejor vamos a programar cada sección independiente. Pero no vamos a escribir cada vez el mismo código. No tiene sentido incluir el mismo header, escribir el mismo menú en cada página. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en bloques. Y desde cada sección llamar esos bloques. Entonces vamos a crear una carpeta. Cuando hago esto me gusta llamar a la carpeta include porque esa es la función de php que usamos para cargar las diferentes partes. Y vamos a tener básicamente tres partes. El header, el menú y por último el footer. Comienzo programando el header que es la parte inicial. Va a ser la parte inicial de cada archivo php que hagamos. Incluye el título, las cabeceras, el estilo. Y ahora voy a crear el header, la imagen de portada. Ya escribí las tres secciones. El header, el menú y el footer. Ahora vamos a abrir el index y tenemos que incluir cada una de estas secciones. Esto va a ser un código php. En este momento la página está vacía. Si voy a mi servidor, vincen.com index, no hay nada. Ahora cargo el header y cuando actualizo tiene que aparecerme acá. Ahora voy a meter el menú. Guardo, actualizo. Y por último voy a meter el footer. Y acá tenemos la página completa. De esta manera no tengo que escribir todo el código en cada sección que haga, sino que directamente incluyo estas tres funciones y listo. Luego en cada sección acá tengo que meter el contenido y ya está. Ya terminé de programar las tres secciones. Básicamente así por arriba usé los mismos estilos. Pintura 1, pintura 2, pintura 3 que escribí siempre en el header. Y ya tendríamos la página completa. Este es el home, está vacío. Autorretratos. Naturaleza muerta. Y la última sección, paisajes. A ver, es un poco de sombreado, un poco de borde. Todo a través de CSS. Nada muy interesante, pero para el caso funciona. En cada una de las secciones, como decía antes, include, header, menu, el contenido de la sección y el footer. Ahora que tenemos el website funcionando, volvemos a nuestro diagrama porque tenemos que crear la función de registro. Bueno, básicamente el registro es otra página con un formulario que va a pedir los datos, nombre, email, contraseña y los va a enviar a otro fichero que lo va a procesar. Podemos llamar este archivo, quiero crearlo acá, procesar.php. Este archivo lo que va a hacer es recibir los datos del registro y conectarse con la base de datos que la vamos a dibujar acá. Y va a guardar la información. El proceso de registro puede salir mal según las condiciones que impongamos nosotros. Por ahora solamente vamos a imponer dos condiciones. La primera, que la cuenta de email no exista en la base de datos. Porque si ya existe significa que este usuario ya tiene una cuenta. Email ya existe. Entonces, en vez de crearse otra cuenta nueva, se va a redireccionar al usuario a que se loguee con su cuenta. La otra condición que vamos a imponer es que la cuenta, el nombre de usuario, tampoco exista en la base de datos. Porque otro cliente ya utilizó ese nombre. Entonces, nombre de usuario ya existe. Este error no va a llevar al login porque el cliente no tiene cuenta, solamente es un nombre que ya existe. Entonces, hay que llevar al usuario de nuevo al proceso de registro para que intente con otro nombre de usuario. Vamos a crear entonces el formulario de registro. Volvemos a nuestro servidor. Voy a copiar otra sección para no escribirlo de vuelta. Registro.php Y el otro dijimos que se iba a llamar procesar.php Voy a borrar la sección de las pinturas. Voy a dejar el título. Voy a escribir registro. Si vamos ahora al servidor, registrarse. Tenía que aparecerme acá registro y aquí vacío. El primer paso, después voy a corregir el estilo. Pero básicamente tenemos que crear un formulario. Estos son los tags de formulario. Y aquí los inputs. Vamos a hacer un nombre. Este es el tag para salto de línea. Seña, tal vez dos. Vamos a probar. Apellido. E-mail. Nombre de usuario. Y por último, contraseña. Vamos a ver cómo nos queda. Perfecto. Y ahora le voy a meter los inputs acá al lado. Input type text. Nombre. Nombre. Otro input. Vamos a copiarlo. Este va a ser apellido. Este es el nombre con el que tenemos que... Cuando esto se mande a procesar. Desde procesar tenemos que pedir por el nombre de estas variables. Digamos. E-mail. Acá vamos a poner username. Y la única cosa que vamos a cambiar. En vez de tipo text. Le vamos a poner tipo password. Se va a ver mal. Pero después lo voy a corregir con el estilo. Esto me lo creó el explorador. Si ves entonces nombre, apellido, email, nombre de usuario. Contraseña aparece con asteriscos. Porque le puse tipo password. Por último, tenemos que crear el botón de enviar. Que se llama input type submit. Con el nombre registrarse. Al hacer clic, se va a enviar toda esta información hacia el fichero procesar.php. Para que esto suceda, volvemos aquí a form. Tenemos que ponerle action.procesar.php. Tenemos dos maneras de enviar la información. Una es post y la otra es get. La única diferencia, la mayor diferencia, es que cuando lo envías con el método get. Esto se va a enviar. Por aquí tengo que recargarlo. No tenemos cualquier cosa. Lo vamos a ver acá en la barra. Nombre, apellido, email y toda la información. Para evitar eso, que no se vea. Lo que vamos a hacer es ponerlo en method post. Que va a enviar la información igualmente, pero sin que aparezca acá en la barra. Si pongo registrarse. No lo quiero guardar. La información se envía igualmente, pero sin que se muestre. Lo que es mucho más seguro. Ahora vamos a crear el archivo de procesar para recuperar la información que enviamos. Decre la información igualmente. Al menos. No.